El premio Democracia fue pensado por Víctor Santamaría y la Fundación Octubre y Cara Ficaretas como un premio a los valores que en distintas áreas solidifican y fortalecen y amplían la democracia. En todas las áreas del arte, de la ciencia, de la técnica, de la política, hay gente que trabaja seriamente comprometida con la ampliación de derechos, la ampliación de los valores democráticos. Es muy importante estos encuentros, es muy importante poder coincidir con una cantidad de gente que, bueno, que conozco y otra que quería conocer. Un honor enorme, inmenso, como lo dije en el discurso, primero en el Congreso, después el premio Democracia con lo que significa. Yo me siento desde el punto de vista deportivo un representante, he sido un representante porque he sido el director técnico de la selección, hemos representado al fútbol argentino, creo que es una palabra que denota mucha responsabilidad, que ha ido perdiendo valor y que nosotros indudablemente tratamos de revalorizarla con el cuerpo técnico, con los jugadores. Hacer creer en valores, en valores sobre todo fundamentalmente que tienen que ver con un juego de conjunto y bueno, creo que a lo largo de todo este tiempo siempre, como ya lo dije, en los viajes, en las concentraciones, en los partidos, siempre dando muestras de integridad, de honestidad, de dignidad, tanto sea en el triunfo como en la derrota. Creo que el momento que estamos pasando en América Latina me hace sentir que este premio Democracia es más importante que otros momentos. Hace poco más de una década vivimos una etapa donde hay gobiernos progresistas que han llegado al poder, que han validado una y otra vez a través de sus votos, sus gobiernos y que justamente me parece que hay que resaltar que desde la llegada al poder de Hugo Chávez en febrero de 1999, ninguno de los gobiernos progresistas que llegaron después perdió en las urnas, justamente en democracia ganó. Los únicos dos gobiernos que fueron desalojados fueron el de Fernando Lugo en Paraguay y el de Manuel Zelaya en Honduras y fueron a través de golpe de Estado. Y creo que en ese sentido el premio que recibimos en Visión City Internacional es parte de esta etapa que estamos viviendo en América Latina. Quiero reconocerle a los hombres y mujeres de nuestra comunidad que se han destacado en la ciencia jurídica, en el arte, en el deporte, en la lucha por los derechos humanos, por las luchas sociales, el valor que tienen y el aporte que le hacen a la Argentina. Cuando el parque jurásico de la oposición pretende volvernos al apocalipsis, acá hay señales de vida, de la creación natural de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Lo que venimos desde la casa del pueblo y hoy es más que nunca casa del pueblo con estos hombres y mujeres porque son los hijos del pueblo en su mejor expresión quienes con su presencia jerarquizan nuestra Cámara de Diputados. Significa eso, la alegría de compartir con los hombres y mujeres que hacen.